Hola, hola, buenas tardes, buenas noches y buenos días para todos ustedes, los amo, los quiero, dice Zambi, siempre me los acutares, dice que toda esta convicción tan hermosa, siempre me los cuide, me los proteja, vamos a prender un tabaquito, no sé por qué, dice Francisca, a ustedes les gusta mucho el brujo, Aries. A ustedes les busca cuando Francisca entra a la tirada de cartas y manda sus mensajes para ustedes, así que mamá Rufina también dice, Rufina la bruja, dice, ¿cómo estás? ¿Cómo sos? Dice, ¿cómo sos? A cara, dice misericordia, dice esperanza, dice cariño, dice santo Tomás, dice ver para qué, sí señor. Vamos a ver qué viene a tu vida, Aries. Recuérdense siempre, como bien digo, para todos estos nuevos suscriptores, porque vienen llegando muchas personas nuevas, recuérdense que esto es un mensaje, Aries, si el universo te puso en mi camino, en el camino de mis muertos, en el camino de esta tirada de cartas, de esta tirada predictiva para ti, tanto presente, pasado como futuro, es porque el universo, tu ángel de la guarda o guía, protector, ángeles o arcángeles, tiene algo muy importante que decirte. El universo te quiere alertar, el universo te quiere avisar, el universo quiere decirte, cuidado, el universo quiere ayudarte, quiere quitarte la venda de los ojos, quieres que sepas algo, así que este es un video totalmente gratis, Aries, video que puedes escuchar hasta el final, una, dos, tres, diez, veinte veces, las veces que tú tengas que escuchar el video, escúchalo, porque te vas a llevar una gran sorpresa, cuando tú empieces a interpretar y empieces a ver dónde está el mensaje para ti. Recuérdate que son millones de signos de Aries, es imposible que la tirada sea para ti, personalizada, no, para nada, esto es una tirada para millones de personas que son del signo de Aries igual que tú, y están pasando por momentos distintos, así que cada carta de esta viene con un mensaje muy diferente para cada uno de ustedes, Aries. Y vamos a comenzar así. Llamo a mamá y no viene, llamo a papá y está muerto, pues yo llamo a mi negra bruja y se llegó, llegó Rufina poquito a poco. Mamá Francisca, te estoy llamando, madre, mamá Francisca, en el nombre de Dios, rey y reina africana, te estoy llamando, te estoy llamando, yo soy Lukumi, será bendición todos los días de este mundo. Cuando una madre llora por sus hijos, ay Dios, cuando los hijos lloran por su madre, madre, te estoy llamando y te llamo en el nombre de Dios. Dice misericordia, así sea, sí señor. Llamo a mamá y no viene, llamo a papá y tampoco, pues viene llegando la comisión criolla, dice llego, llego, poquito a poco, dice misericordia, sí señor. Santa Clara, aclara, aclara, aclara este humilde ser, que llego de lo infinito, pato lo malo va a vencer. Si a tu puerta llega un ser, implorando caridad, es la Santísima Virgen de Regla, que nos viene a arreglar, dice misericordia, sí señor. Luis Progreso, para todos los espíritus, dice misericordia, cara, sí señor, cara, sí señor. Santa Clara, aclara, aclara este humilde ser, que llega de lo infinito, dice pato lo malo va a vencer. Si a la puerta llega un ser, implorando caridad, no se la niegue mi hermano, o los dos mares te lo pagará. Hice misericordia, fe, esperanza y caridad, todos los días de este mundo, sí señor. Si tú no me conoces, pa' qué tú me amas, pa' qué tú me amas, pa' qué tú me amas. Si tú no me conoces, pa' qué tú me amas, estaba tranquilito, pa' qué tú me amas. Estaba yo durmiendo, pa' qué tú me amas. Yo estaba en la maleza, pa' qué tú me amas. Estaba yo durmiendo, pa' qué tú me amas, pa' qué tú me amas. Si tú no me conoces, pa' qué tú me amas. Estaba trabajando, pa' qué tú me amas. Yo estaba en Campo Finda, pa' qué tú me amas. Estaba en Campo Santo, pa' qué tú me amas. Yo estaba y me conozco ¿Para qué tú me llamas? ¿Para qué tú me llamas? Si tú no me conoces ¿Para qué tú me llamas? Estaba allá Estaba en serio Todos los días de este mundo Vamos a comenzar, Arias Mucho formido espiritual, la verdad ¿Y para qué tú me llamas? Dice Nero Congo Si tú no te conoces Si yo estaba allá con siete rayos Yo estaba a trabajar Dice Señor, sí Señor Dice Esperanza Dice Caridad Dice Carancara Un cara Vamos a ver si esas son verdad Sueños Arias Tienes proyecto Tienes meta Mi miedo a que se vayan a derrumbar Dice la luz del espíritu Que si tú quieres que todo esto se cumpla Todo lo que estás Como premeditando Analizando Arreglando Boca cerrada Nuestra mosca Dice la luz del espíritu Todos estos sueños pueden cumplirse Siempre y cuando usted no lo hable con nadie Háblelo con su santo Háblelo con sus muertos Arrodíllese a las doce de la noche Y pídale mucho A Chapo a la Luna Pídale mucho a la Madre Luna Madre de todos los Quimbinceros De Palomayombe Así que vamos a pedirle a nuestra madre Que nos dé eso Que nosotros queremos Puede ser un amor Puede ser una pareja Puede ser un empleo Puede ser dinero Puede ser salud Puede ser una casa Un carro Un negocio No sé qué es lo que ustedes quieren lograr Un viaje Dice la luz del espíritu Pueden querer viajar Salir de donde está Mejorar su vida Pues vamos a hablarle a la luna Dice que mires a la luna llena Cuando la luna llena Está a las doce de la noche En punto Dice que tengas un garabato De llamado Y dice que mires a la luna Que ahí te va a salir un reflejo De lo que tú quieres saber Dice la luz del espíritu No sé si vas a ver un avión No sé si vas a ver Aquí se está guardando un dinero Para viajar Aquí se está guardando un dinero Con un fin Que usted quiera hacer algo Con ese dinero ¿Qué es lo que usted quiere hacer Con el dinero que usted está guardando? Dice la luz del espíritu Que aquí hay un nuevo comienzo En la vida tuya Aries Siempre y cuando Viste Tú pienses bien Y no lo comentes con nadie Estás rodeado De un pueblo maldecido De un pueblo muy malo De un pueblo que dice Que esta gente Lo único que te quieren Es porque te necesitan Dice la luz del espíritu Personas malas Malagradecías Que hay un pueblo De malagradecimiento Totalmente alrededor tuyo Quítate todo eso de arriba Dice quítate esa sal De arriba padrino Como dice la luz del espíritu Horrible Te envidian porque sí Te envidian porque no Y te envidian porque también Dice la luz del espíritu No lo puedes hablar Tienes que cerrar Bemba Dice aquí Hay una madre delgada Flaquita Media morenita Que está como cansada A veces se me marea Dice esta persona Puede ser que me llore En las noches Dice esa persona Necesita hacer cosas religiosas No sé si han cerrado huecos Últimamente No sé Pero esta persona Hay que hacerle cosas religiosas Esta persona es posible Que haya que darle Hasta parado Dice para que cambie ese signo Y se la luz del espíritu Si no lo tiene Para que me le dé unos años Más en esta tierra Pero también me está hablando De una persona De una persona De una persona que está Como muy débil Una persona que se siente cansada Una persona que ya no puede más Dice que parado Si tú tienes ocha Y no tienes parado Dice que lo hagas Y si tienes parado Y no tienes ¿Cómo se llama este santo? Hágalo Recíbalo 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 Que esto le va a traer La fuerza Que usted necesita Por unos 10 o 12 años más Y se la luz del espíritu Aquí hay mucha fuerza espiritual Esta persona es espiritista La persona que yo estoy hablando Es una persona Muy conocedora De la religión Pero también habla De espiritismo Habla de persona preparada Espiritualmente Caballo de muertos Y se la luz del espíritu Dice Masferefun Usa una banda Todos los días De este mundo Pero Masferefun Changó Changó grandísimo Dice Masferefun Ese león Que tú tienes en tu casa Dice que ni te compra Ni te vende Ni te regala Masferefun La santísima caridad El cobre Masferefun Yemaya Aquí me está hablando Mucho también Para los hijos de Oya Dice Póngele nueve caretas Oya Si no los tienes Y eso es de corre Corre De corre Corre Pero si tú eres hija Oya Y tú no tienes Oya Me le vas a poner Nueve caretas También dice la luz del espíritu Si no una hoja de yagruma Detrás de la puerta De tu casa Porque dice Que las personas Que visitan tu casa No tienen una verdadera cara Dice que Oya Te va a demostrar a ti Quienes son los que te quieren bien Pero también Quienes son los que te quieren más Dice la luz del espíritu Aquí me habla De infecciones en la sangre Hay que tener cuidado Con esto Me habla De robo Cuidado Que usted invierte el dinero En un pasaje Para hacer un viaje Cualquier cosa de esta Y me le roban el dinero Por estafa Por engaño Y mentira Esto habla De continuar Con la vida de uno Dice El mundo no se va a acabar Porque tú dejaste a esa persona Dice Aries Dice El mundo no se va a acabar Dice Negra Francisca Tú vas a continuar con tu vida Dice Hijado que se quieran ir Que se vayan Hijado que quieren regresar Que regresen Si al final Todo el que se va Por su peso regresa Dice la luz del espíritu Aquí me habla Maferefón Una negra Que viene Con muchísima tendencia De Yangsae Cuajé Pero también de tiembla tierra Sí señor También de tiembla tierra Aquí hay una negra Que viene vestida de blanco Totalmente de blanco Que me viene Con un eruque en la mano Y me está diciendo ¿Qué sos? ¿Qué está pasando aquí? Y no me están mencionando A mí Dice Negra Uf Candela Dice Dice Cara Dice misericordia Todos los días de la mundan Sí señor Dice Yo voy a estar Yo voy a estar Santo Mayo Cara Dice Candela A esta Yo te voy a decir A ti que este espíritu Usted debe ponerle leche Este espíritu Debe ponerle clara de huevo Este espíritu Tiene que ponérmelo tabaco Este espíritu Tiene que ponérmelo usted ¿Eh? Un poquitico de manteca De cacao Dice este espíritu Dámelo en una torre de pan Dice Ocho Pedazos de pan Pero quiere en forma de torre Encima una bandera blanca Póngamele bastante cascarilla Póngamele bastante Manteca De De cacao ¿Viste? De su boca De su aché Y dígale lo que usted quiere lograr En esta vida Porque dice Ese espíritu Que viene con muchísima corriente De tiembla tierra Que viene vestido Es mujer Y viene vestido de mujer Este espíritu es una mujer Este es un espíritu Negro africano Viejito encorvado Temblorosa La viejita Viene como con unos 90 años Puedo decir fácil Este espíritu Dice Está ahí allí Dice Maferesfun O Batalá Dice Maferesfun Santo Mayor Dice Maferesfun O Batalá Wow Mira O Chanlá Maferesfun Todo lo que venga en esta vida Dice Para esta santa Que quien tenga O Batalá O Chanlá En su vida Con ese camino Camino de mujer Dice la luz El espíritu Yo comí chiva Y sigo comiendo chiva Dice luz Y progreso Para este espíritu Que viene todos los días De este mundo Bendiciéndole Y dándole salud Fuerza Y por ese espíritu Usted tiene tremendo Camino espiritual Tremendísimo camino espiritual Y si no se lo hayan dicho Investigue más Y haga misas espirituales De investigación Porque aquí hay un espíritu Que viene fuertísimo Y está diciendo Yo quiero Un vaso de leche Yo quiero café Yo quiero agua al diente Yo quiero tabaco Pero también quiero Que me hagas una torre de pan Con nueve pedazos de pan Hacia arriba Quiero que me le eches Bastante cancarilla Y bastante manteca de cacao Póngelo una bandera arriba Y pide lo que tú quieres Una bandera blanca De papel Blanco Blanquito como un coco Y me lo vas a escribir A cara Y me lo vas a escribir Con lápiz Vamos a ver Si son verdad Ahí se la luz del espíritu Vamos a ver Si son verdad Vamos a ver Si tiembla tierra Pero no va a temblar Aquí va a temblar Todo el mundo Porque fíjate Que me da como escalofrío Cuando este espíritu Llega a mí Y me da como temblores Un espíritu Que tiembla mucho Pero dice Más fresco San Lázaro No se puede dejar De decir aquí Porque aquí hay muchas Personas devotas De San Lázaro Wow Dios mío Dice Tú te vas a ir De una relación Dice la luz del espíritu Tú te vas a ir De un país Tú te vas a ir De una casa Tú te vas a ir De ese lugar Dice Ya no pidan más Eso Que tú te vas a ir De ahí Pero vamos a ver Si tanto lo que tú has pedido Viene Wow Dice Vas a recibir Una buena noticia Con esa salida De ese país Que tú estás esperando O Con la terminación De esa relación Usted se va a poder quedar Con lo que usted quiere quedarse Dice la luz del espíritu Porque aquí hay una guerra Muy grande económica Dice Buenas noticias Personas que se me están reuniendo Y hablando mucho de usted Pero cuidado Porque después que usted gane eso Usted va a tener un problema De una discusión muy grande Con la propia sangre Dice que aquí hay Problema de dinero Problema de herencia Problema que tienen que ver Con papeles Dice la luz del espíritu Cosas que se quisieron Quedar con él No se van a poder quedar Porque este espíritu No lo va a permitir Aquí me habla mucho también De personas Que en el trabajo Dice la luz del espíritu Ojo Abre los ojos Porque en el trabajo Hay una persona Que te va a dar Una gran traición Dice Esta persona está esperando El momento Para buscar problemas contigo Esta persona está esperando El momento Que haya personas De peso Que puedan tomar decisiones Para que te botan del trabajo Y sacarte del quicio Así que no le vayas A permitir eso Usted no discute con nadie Dice cierre Vemba Dice punto y final A la discusión Usted no tiene que discutir En su trabajo Trabaje que es lo que usted Va a trabajar No a discutir Ni está a ser mejor que nadie Dice la luz del espíritu Mucho cuidado Tú que eres santera Y te reúnes Y te reúnes con muchas santeras Al mismo tiempo Haciendo santo ¿Verdad? O levantas santeras Hay mucha envidia Hay mucha envidia Porque él no entiende Cómo tú estás pudiéndole Hacer santo a ese niño Hay mucha envidia Porque dice Si tú no estás tenés Piticlini Tú no estás tenés Dinero Tú no estás tenés Tú no estás tenés Plata ¿Qué está pasando? Así que mira Abre los ojos Y una de las personas Que debe de tener Esta hoja de abrumo En su casa Y en su ganga Sería usted Porque aparte del maribó Que tiene que ver En la puerta Que está en las patiecitas En la parte de atrás Con ese piso de tierra Me está diciendo La luz del espíritu Que aquí aparte de ese maribó Aquí tiene que haber Siete quimbombos Amarrados Porque dice Que eso es para matar Todas las purgerías Que te están haciendo Dice por el palo mayombe Pero también me está diciendo Este espíritu Que aquí hay que tener Mucho cuidado Con algo que se dejó En otra tierra O que se vaya a dejar O se tiene pensado dejar Cuidado con dejar Lo que tú tienes Porque dice La luz del espíritu Que dejando eso Usted se me cae Se me cae como el pino Se cayó Dice Porque estás dejando atrás Lo que te salvó la vida Dice la luz del espíritu Dice Uno nunca puede dejar A través de un buen amigo Vámonos para los problemas De empleo De trabajo Y de dinero Me está hablando aquí Que hay que ponerse Para las cosas Dice Escucha todo lo que Se está murmurando Usted escucha Usted dice Que sea observadora Dice que observe Que usted se va a dar cuenta Quién está Y quién no está Quién le quiere hacer daño Y quién no Dice la luz del espíritu Dice personas Que no te molestan Personas Que quizás tú pienses Que nunca vayan a hacer nada Por ti Esas son las personas Que van a hacer por ti El día del mañana Dice por esa persona Que tú te has sacrificado Por esa persona Que tú has dado la vida Por esa persona Que tú lo has dado todo Dice la luz del espíritu Que esa persona Usted la va a ayudar aquí ¿Verdad? Por esa persona Va a dar los frutos Y va a ayudar A la gente de la calle No usted Aunque el día de mañana Tenga que virarse un peso Pero usted lo puso En el lugar donde está Y cuando estuvo bien No lo ayudó usted Definitivamente Aries Hay mucho más agradecimiento Alrededor tuyo Pero aquí me habla también Del desacuerdo en la familia Desacuerdo en el trabajo Desacuerdo con los padres Aquí hay algo Que se está tomando Una decisión Pero que no se me ponen De acuerdo Y esto está trayendo Muchas discusiones Llegó el momento De aclarar esta situación Y de no hablar más De ese tema Y tomar una decisión ¿Ok? Dice Oreja no pasa cabeza Dice que tome la decisión La persona más mayor De la casa Para que sea con experiencia Y que todo el mundo Se riga por la decisión Que tome esa persona Dice tú tienes una idea Tienes un proyecto Tienes una meta Dice tú lo vas a lograr Pero no te vas a sentir feliz Porque quizás tú logrando Ese viaje Dejas a tus nietos Quizás tú logrando Ese viaje Dejas a tu hija Quizás tú logrando Ese viaje Tienes que dejar a tus hijos Dice si vas a disfrutar El éxito Pero no completamente Dice la luz del espíritu Porque hay cosas Que estás dejando atrás Que no se pueden quedar atrás Que se tienen que ir delante Dice la luz del espíritu Pero tenemos que empezar Por uno Para que haya ese cambio Dice te va a tocar Sufrir a ti Te va a tocar Extrañar a ti Y te va a tocar Sentirte solo Y cuando tú más triste Te sientes en esta vida Dice la luz del espíritu Un espíritu que viene Con un problema En un brazo Que te duele a veces Cuando ese espíritu Se te acerca a la mano Porque la tenía Con problemas De una mujer O un hombre Porque no se me da la cara Se me ve de espalda Y es como medio Trabajito Trabajita Así gordito Dice este espíritu Que el que quiere comer pescado Se tiene que ir a mojar al río Se tiene que ir a mojar al mar Así que vamos a mojarnos todo Dice la luz del espíritu Porque aquí hay que cambiar Aquí viene el cambio Quieras o no quieras Porque ellos te quieren En otro lugar Ellos no te quieren ahí Ellos no te quieren Donde tú estás Por eso es que tú Siempre estás diciendo Quiero mojarme Quiero irme Quiero viajar Quiero salir Yo no soy de aquí Porque es ese espíritu Que no te quiere ahí Esos espíritus Quieren que tú seas grande En esta tierra Dice la luz del espíritu Porque aquí nace una persona Con un don muy grande Sobre el espiritismo Sobre lo religioso Aquí hay una persona Que se puede dedicar A lo que quiere en esta vida Pero al final termina Con el muerto Y al final dice No voy a tirar mal las cartas Y tienes que volver a tirarlas Porque el espíritu No te deja en paz Porque te empiezan a salir mal Las cosas Dice la luz del espíritu Se misericordia Aquí hay una negra Que dice que trabaja Con una copa de agua Con una copa de agua azul Me le echas añir Y dice que me le pongas Una regla adentro Dice que para que arregle Ese problema es ese viaje Y esa regla Amárrale un poquito de dinero Que quede arriba del vaso Y la regla sumergida en el agua Para que tú veas Como te va a arreglar Todos los problemas económicos Y si quiere que te arregle el viaje Ponle un avión Y si quiere que te arregle la salud Pues ponle el nombre del médico Que te tiene que arreglar Todo lo que te tiene que arreglar Así que dice Bendición todos los días De este mundo Para ese espíritu de María Regla Le gusta arreglar cosas Pero también le gusta Dice Hay un espíritu Que no sé si es ella Que se llama Desbarata Compone Compone Desbarata Que dice la luz del espíritu Que hay que tenerle mucho cuidado Ese espíritu que se me presentó Dice Yo lo mismo te desbarato Que te arreglo Dice Yo lo mismo te arreglo Que te desbarato la vida Dice Cuidado 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 Una persona Que viene hablándote muy lindo Una persona que definitivamente Te convenció Una persona que te va a estafar Para la que te engañe Una persona que te va a engañar Esta persona habla muy bonito Pero es una persona Que no vale la pena Ni prestarle atención Dice la luz del espíritu Porque aquí Nace la inconformidad Aquí nace la envidia Donde la persona Empieza a subir Y mientras tú tienes menos Que esa persona Esa persona te va a tratar De maravilla Pero cuando esta persona Empieza a ver Que tú eres una amenaza Porque tú vas más Por encima de él Y vas a tener más que él Y es donde empieza A hablar más de ti Y a tus espaldas Y a destruirte Dice la luz del espíritu Usted no tiene que tener Confianza en nadie Que no sea su madre Fue una caridad Del cobre Todos los días De este mundo Fue un ochosi No sé qué pasa Con ochosi Por aquí Pero dice Justicia divina Y cuando me dicen Justicia divina Aquí hablo ochosi Todos los días De este mundo Trabajo para salvar Una relación Tú estás trabajando Por salvar una relación Te estás esforzando Demasiado O estás trabajando Por algo Que tú quieres salvar Una relación Estás trabajando Para tu salud Quieres bajar de peso Te sientes mal Tienes el colesterol alto Aquí hay una persona Que está trabajando Para alguien O para algo Pero para mejorar su vida Dice una persona Que lo da todo Y no recibe nada A cambio Dice una persona Que tiene un corazón Muy grande en el pecho Pero nadie lo valora Una persona Que ha hecho santo Hasta de gratis Dice la luz El espíritu Dice que aquí Este espíritu Todos los días De su vida Doce de la noche Vestida de negro Mirando a nuestra luna Pero la luna Va a estar encreciente Dice la luz El espíritu ¿Qué te parece? Candela Misericordia Para ese negro Que está fuertísimo Y no cabe Por la puerta De mi casa Negro que le gusta Trabajar desnudo No usa ropa Vaya Para que tenga más Todavía Para que sepa De quién estoy hablando Aquí me habla Mucho también De murmullos Murmuraciones En tu trabajo Cuídate de los chismes Aries Aquí hay personas Que están locos Por destruirte Tu reputación ¿Ok? Tanto puede ser Como médico Tanto puede ser Como enfermera Tanto puede ser Como doctora Tanto puede ser Como religiosa Tanto puede ser Como espiritista Como madre Como padre Aquí hay una persona Que se está Encargando De tratar De destruir Tu reputación Pero vamos a ver Si son verdad Porque yo veo Tremendo Cajo ahí A ver si son verdad Que van a poder Pasar por arriba Porque usted tiene Buenos espíritus Dice la luz del espíritu Usted nació Espiritista Usted nació Persona Para conocer El mundo Y el mundo Conocerlo a usted Dice que usted No va a parar De hacer cosas religiosas Cuando usted quiera Sino cuando dice Cuando Yemayay O Chú quieran Para que tengas Una idea Dice Ese Obatalá Que estoy diciendo En la vida De ustedes La que lo tenga Pónganmele esa obra Arriba de ese espíritu Ustedes van a conocer Que cosa es Empezar a crecer Y empezar a llegar A la prosperidad En su vida Aquí me habla Mucho de investigación Personas que te están Investigando Quizás aplicaste Por un trabajo Pero quizás Son personas De tu pasado Que se la pasan Mirando tu facebook Tus redes sociales Dice no suban Muchas cosas En las redes sociales Porque en un momento Determinado Dice Se puede virar En tu contra Lo mismo que tú Has subido En las redes sociales Se puede usar En una corte En contra tuya Así que Sube Poquitas cosas Aquí habla De la justicia Divina Aries Aries que tienen Muchos Y aries Que no tienen Nada Unos que están Pasando su mejor Momento Y otros que están Pasando por su peor Momento Pero cualquiera De los dos momentos Que tú estés pasando Busca un balance Dice un día Están arriba Y otro día Se está abajo Un día Se está abajo Pero al otro día Se está arriba Dice la luz El espíritu Y no por eso Hijo mío Tú vas a perder La fe en los muertos Y en los santos Por lo contrario Dice cuando tengas menos Ten más fe en nosotros Que el día de mañana Cuando tú te levantes Porque tú sabes Que tú nunca Te has acostado Cinco meses Una persona Que mira para atrás Todo lo que ha creado Y una persona Que mira hacia adelante Todo lo que va a crear Dice tú eres una persona De mucha fe Eres una persona Que te estás creciendo Tanto Y has aprendido Tanto de la gente Y has aprendido Tanto de los mayores Que Que oreja no pasa cabeza Pero hoy por hoy Se puede decir Que todo el conocimiento Que tú tienes Dale gracias ¿Verdad? A esa gracia Que tú tienes dentro de ti Porque muchas de las cosas Que tú has aprendido En esta vida Lo has aprendido A base de golpe Lo has aprendido A base de aprender Pero De aprender Dios mío Con muchísimos sacrificios Porque has tenido Muchos entorpecimientos De madrina A padrino Y hasta de propios hermanos En la religión Dice la luz del espíritu Personas que no quieren Que tú seas grande Personas que no quieren Porque pudo haber salido En un signo por ahí Del santo A rey muerto A principio coronado Dice aquí vamos a hacerlo Tierra Dice suerte Por falta de pruebas Dice mucho cuidado Con este tema Porque aquí El padrino Nunca va a querer Que tú crezcas Aquí el padrino Siempre te va a tratar De poner el pie Aquí el padrino Dice hay separación De hija con padrino Porque el padrino No me deja crecer El padrino No me deja hablar Dice la luz del espíritu Pero no es así Uno tiene que educar A su padrino Sabiendo que usted Nació para hacer eso Y nunca usted va a ocupar El lugar de él Por lo contrario Siempre lo va a tener Al lado suyo Para que le dé la firmeza Y le dé la bendición Para poder llegar A los pies Dice la luz del espíritu No candela Signo de tierra Signo de fuego Virgo Capua Amor Candelones Con tostones Mira Para todas las personas Que tienen algún tipo De dinero Que prestaste dinero Y te está costando trabajo Recuperar este dinero Te está costando trabajo Que te lo paguen Te está costando trabajo Verdaderamente Lo mejor que tenías Que haberle hecho Era no prestarlo Porque bien claro Te lo dijeron Si lo prestas No te lo van a devolver Pero bueno Lo prestaste Aquí hay que hacer Algún tipo de obra Para tratar de que esta persona Te devuelva tu dinero Porque ahora mismo Tiene dinero Pero no te lo quiere devolver Porque no quiere No le da la gana No quiere Así es fácil Hay otras personas Que no Dicen otras personas Que están pidiendo un préstamo Y debido a ese préstamo Se endeudaron Dice la luz del espíritu Pues aquí hay que hacer obra Para eso Dice también Que tú no entiendes Por qué Hay personas Que llegan a la vida suya Y se desaparecen Y se van Y no miran Déjame decirte Que dice el espíritu Que la desaparecen Y los desaparecen Pues mejor para usted Porque dice Esa persona No valía la pena Ser hijo de la casa Dice la luz del espíritu ¿Qué te parece? Propuesta Reto Llegada Avance Oportunidades Cosas grandes A tu vida Amor Te voy a decir algo Aquí viene una relación Muy bonita Que se está aquí Ahora mismo apareciendo Después de todo esto Me está diciendo Que signo de fuego Puede ser Leo Puede ser Aries Como tú ¿Ok? Pero también puede ser Virgo Capricornio Tauro Signos de fuego Y signos de tierra Viene mucha firmeza Viene una propuesta Viene un éxito Puede ser Puede ser Un negocio Puede ser como pareja O puede ser también Como un hijo Que tenga estos signos Y que tú vayas a ayudar O que esta persona Por amor Te va a ayudar Te va a proponer algo Te va a poner un negocio Te va a proponer el viaje Que tanto quieres Aquí hay una persona Puede ser hijo de piedra También Cuidado con esto Porque hay veces Que los hijos de uno Salen bien malos Pero el de piedra Que usted hizo besando Te sale buenísimo Porque es así Dice a los dumares No pidan más nada Hija mía Que usted tiene Todo lo que usted necesita Dice la luz del espíritu Y principalmente salud Fuerza y estabilidad Aquí me habla mucho También de personas Brujeras Personas Que trabajan El brujo Personas que trabajan El malongo Personas que se van Para el monte Y empiezan a hacer Pacto con el diablo Dice mucho cuidado Con esta persona Que usted sabe Que tiene cuarto Con un zombie ¿Ok? Mucho cuidado Con tu tancacio Directamente lo hizo Porque estas son Palabras mayores Aquí habla una duda Por un problema Que no se resuelve Dice la luz del espíritu Que no tengas Tanto miedo A esos chismes Y todas estas cosas Que están diciendo La gente Que muchos Muchos daños Te han querido hacer Muchas cosas malas Te han querido hacer Y quizás Queriéndote hacer un daño Te hicieron un bien Te cambiaron de trabajo Y fuiste por un lugar Donde te van a pagar más Dice la luz del espíritu No te quiero llorando Te quiero que te sequen Las lágrimas Y quiero que salgas A buscar trabajo Si no tienes Y quiero que salgas A buscar empleo Si no tienes Y quiero que te Quiero que te me pongas linda Dice no te me quiero Cerrar en el cuarto No te me quiero triste No te quiero que te apartes De la gente Si no Si dice que lo más grande Que tú puedes hacerle A esa persona Que te está haciendo daño Es ver el triunfo Y ver la grandeza Que tú tienes En tu alma En tu corazón Y en tu vida Así que vamos a echarle Para adelante Dice quítate todo Lo que tú tienes Dice un buen rompimiento En el monte Y vamos a ver si son verdad Personas que han querido Derrumbarte Personas que te han hecho Mucho daño Pero dice que ese dolor Se termina Personas que te han querido Enfermar la salud Dice tú vas a seguir Con tu vida Tú vas a seguir adelante Pero hay veces Que me pierdes el camino Dice búscate una brújula Y pónsela Al santo Que te mandaron a ponérsela Y si tú no tienes Santo coronado Agarra esa brújula Viste Y pónsela a tu muerto Dice la luz del espíritu Que ese es el momento Y estos son las horas Dice ya son las horas De tener una ganga Ya son las horas De tener un espíritu materializado Ya son las horas Dice hasta cuando Soy hijo mío Ya yo voy hasta a querer pasar Yo voy hasta a querer ser Que tú seas caballo muerto Dice el espíritu No sé por qué me está diciendo así Dice yo quiero que tú Tenga una dirección correcta Porque hay veces Que tú me pierdes la dirección Dice pónsela en una brújula Para que tú veas Que ande y que funcione Nunca que esté mala Nunca que no sirva Dice la luz del espíritu Porque yo te voy a guiar Por el camino correcto Y tú me das buenas decisiones Dice siempre comenta conmigo La decisión Para que después no diga Que tú Que fue la mala decisión mía No señor Dice el espíritu Antes de tú tomar decisiones Tú tienes que comentar conmigo Vamos a hablar con chamalongo Viste Lo mismo sean de caracol Lo mismo sean de coco Vamos a hablar con este muerto Con este santo Pues vamos a bajarlo Y vamos a ver Qué está pasando En este era Y vamos a preguntarle Y vamos a decirle Mamá, papá Yo quiero hacer esto Y vamos a comentar con él A ver qué consejo Te puede dar el santo Para que usted agarre Un camino correcto Dice la luz del espíritu Porque desde que usted Hizo santo Y desde que usted se rayó Y desde que usted Se metió en esta vida religiosa Dice ya la vida suya No es suya Dice usted tiene que contar Con cosas mayores que usted Y estamos hablando De los orichas Estamos hablando De los serbos Y estamos hablando De todo lo que nos cuida En esta vida De los dumares De zambi Aquí hay una persona Que te ha destruido tanto Sentimentalmente Y amorosamente Que te enfermó Hasta de los nervios Esta persona Esta persona Te dejó desbaratada Te dejó Que tuviste que ir Hasta el psiquiatra Posiblemente Bueno Ya que te quieren Quieren destruir De una forma O de la otra Bueno Así me despido De ustedes Aria Espero que les haya gustado La tirada de talor No se me ha olvidado Lo de los guerreros Lo vamos a hacer Déjenme que me alivian Un poquito Tengo muchísimo Muchísimo trabajo Pero Nomás me alivian Un poquito Lo hacemos ¿Ok? Los quiero mucho Bendiciones Los amo Que Diosito A los dumares Me les dé mucha salud Me les dé mucha estabilidad Me les dé mucha fuerza Escuchen bien Un mensaje Acuérdense siempre Que todas las personas Tenemos un guía protector Un cuadro espiritual Que los administra Y tenemos un ángel De la guarda Aunque no lo tengamos Coronado Está al lado de nosotros Ahí Piango Piango Y chapeando Bajito Que nunca se les olvide eso Porque muchas personas No, pero es que yo No lo tengo coronado ¿Y qué tiene que ver Que tú no lo tengas coronado? Si usted le pide A su ángel de la guarda Y usted tiene conocimiento De quién es su ángel de la guarda Es que no teniendo conocimiento De quién es su ángel de la guarda Pidiéndole a su ángel de la guarda Así de esta manera Que yo le estoy diciendo Usted puede vencer un problema Y puede vencer Tremenda cantidad de problemas En su vida Porque es que eso Nació con usted Eso siempre ha estado con usted Lo que simplemente Vas a saber el nombre Y simplemente vas a tener Una corona Para que vengas Salvándote en esta vida Pero hasta ahí Una firmeza De que soy yo Que te he estado Y donde anda hasta ahora Mira, yo me llamo Fulano Yo me llamo 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 No sé Para tener su nombre Pero eso siempre han dado Con usted caballero Siempre han dado Con ustedes Con ustedes